Pues ayer fui a ver la película de Pesadilla en el Infierno, francamente no me dieron ganas de ver a Dwayne Johnson y tampoco Hotel Transilvania 3, a menos que hubiera ido con niños o algo así por el estilo, pero me llevé una grata sorpresa, y vaya que hay acción desde el primer minuto en esta película de origen canadiense, la cual no tiene a actores o actrices muy pero muy conocidas, sin embargo, con los pocos recursos que tiene, logra salir airosa. Y bueno, pues les soy franco, en los primeros 15-20 minutos dije, ay no, esta es la clásica película de saltitos en la sala, una pues historia bastante genérica, y los clásicos personajes que se quedan en shock y que no hacen nada, ¿no? Que dices, ¿por qué no se mueve para acá? O ¿por qué no se mueve para allá? Y cosas así por el estilo. Pero todo eso me cayó la boca cuando hace un giro la película radical e interesante, de hecho son dos los giros que tiene, y cuando no tienes buenos actores, cuando no tienes un excelente presupuesto, cuando no tienes un soundtrack que te respalde la película de una manera así fuerte, entonces lo más importante viene siendo la trama, el guión. Parece que a pesar de ser sencillo y a veces, a veces predecible, lo hicieron muy bien. Felicidades, un aplauso para esta película de pesadilla en el infierno que me mantuvo todo el tiempo ahí, al filo del asiento. Y en la tercera parte de la película todavía más me hizo latir el corazón, así de, esto sí me está dando mello. Y más que mello es un poco de terror psicológico, drama también, combinada con scarejumps. Yo siento que a esta película le va a gustar a la mayoría de la gente. A mí regularmente estas pelis, la verdad, no me vienen ni me van. Sin embargo, por toda la trama, por la casa en la que se van a vivir estas niñas, habla acerca de una familia, la cual se va a vivir a una casa de una tía que se murió, una familiar que se murió. Y bueno, de repente se enteran de que hay unos psicópatas por ahí entrando a las casas y matando a los papás y dejando a las hijas por alguna extraña razón vivas o a los hijos, ¿no? Y ya de ahí se desencadena toda la historia que no les quiero contar en general. Pero la casa donde van es bastante interesante y eso hace la película más tétrica y también las múltiples realidades que manejan en ella me gustó. Yo le voy a poner un 8.9. 8.9 y además creo que no va a dejarlos mal esta película a la mayoría que les gusten las de terror. A diferencia de la de Legado del Diablo, que sí es para un público muy específico. Creo que esta tiene de todo un poquito y no es la gran historia, pero te tiene ahí, te tiene entretenido y por eso este 8.9. Destaca por su sencillez y simpleza que parece, que parece como si fuese una historia real. De hecho no lo he investigado, pero en un momento dado podría ser la historia que ves en algún periódico, ¿eh? Créanme. Ok, amigos, pues ya les di mi review, pero me gustaría saber qué les pareció a ustedes esta película. Realmente creo que estuvo mucho mejor que La Ouija, que Insidious y muchas otras de ese tipo. No sé, déjenme ahí en los comentarios qué opinan y si tienen alguna mejor, bueno, pues también díganme por favor cuál me recomiendan. Estaría muy, muy chido. ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que esta película pudo o puede ser de la vida real, de algo real que se haya basado el guión en una historia verdadera? Pues déjenlo también ahí en los comentarios. No olviden unirse a mis redes sociales. Suscríbanse al canal si les gustó este review. Y bueno, pues nos vemos en el próximo video. ¡Chao! ¡SUSCRÍBETE! 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 Gracias por ver el video.